Quiero convocar a todas las mujeres peronistas a que entendamos que la verdadera lealtad no es al poder, no es a los dirigentes que levantan banderas en beneficio propio. La verdadera lealtad es hacia los valores, hacia la justicia social, a la igualdad de oportunidades, a una Argentina con pobreza cero, por eso les decimos que esperamos su apoyo, que esperamos que nos acompañen a construir ese país que soñamos. Si hay algo muy antiguo que nos acompaña lamentablemente desde hace siglos es la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Y tal vez lo más feo de eso, lo más feo de toda esa desigualdad, la forma más dramática como se expresa es con los problemas de violencia de género. Y lo bueno y lo que siento es que finalmente esto que sucedió, siempre sucedió, está como saliendo a la luz para que como sociedad todos nos comprometamos a que esto no va más. Que realmente la violencia, el femicidio, no es algo con lo cual podamos convivir. Estas estadísticas que nos dicen que una de cada dos mujeres es víctima de violencia psicológica y que de una de cada cinco ha sido golpeada y que nos digan que cada 30 horas muere una mujer producto de este tipo de violencia. Es algo que nos convoca a todos. Y estoy seguro que trabajando juntos en esa Argentina unida, este es un camino en el cual vamos a poder decir ni una Dayana más, ni una Argentina más, víctima de la violencia. Lo vamos a hacer todos juntos.